La Liga Femenina Endesa no para en Navidad y este fin de semana ha jugado su última jornada del 2020. Perfumerías Avenida volvió a ejercer como uno de los principales protagonistas del fin de semana, alzándose con su decimoctava victoria tras derrotar con autoridad al alter en Ersun Alcáceres. Un fin de año en el que sus principales perseguidores tampoco fallaron. Valencia Basket ganó al Casa de Monzaragoza con una que era Alcasas que volvió a brillar y el Espargirona hizo lo propio ante el Lointec Guernica. Vega Jimeno resolvió a lo grande para el Durán Maquinaria Encino para terminar 2020 como MVP de la jornada. ¡Suscríbete al canal!